Ya está lluviendo, ya está lluviendo, ya lo dirijo, la voz te avanza. Ya está lluviendo, ya lo dirijo, la voz te avanza. Ya está lluviendo, 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 ya En un blanca que el amanece, bailando con el suave Trum, 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 venga, baila, baila Mari, 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 cosa, no me saque la vuelta Mari, 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 cosa, no me saque la vuelta Si me saca la vuelta, si me saca la vuelta Si me saca la vuelta, si me saca la vuelta Yo te dejo la niña Mi, 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 mi y 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